Un tal Fuente de la Peña 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 De mi rasgo saludó y se fue Y al decir la cortesana Cabaliero que yo espero a mi galán En mi fiel acero puse mano sin dudar Que mi espada se enarcece con la sonda de un rival Convencida y conquistada en mi brazo se apoyó Y escuchaba mis embustes llena de ilusión Y al llevarla a su palacio mis finetas repetí Dulce bien me engañáis, no acostumbro a mentir Volveréis como no, ya veréis si fingís Y dejándola ya de su amor Me reí, me reí, me reí Mojar, rimorosa clavelina Que brindas el amor Yo soy ya mirante que al pasar Arranca las hojas de la flor Y sigue adelante sin recordar Tu amor Marinela, marinela con su triste cantinela Se consuela de un olvido maldecido Marimarinela Campesina, campesina Como errante golondrina Cantar y aguas en busca del amor Pobre golondrina Que al pasar camina Tras un sueño engañado El aire murmura en mi oído Dulces cantares que en nuestros labios Ha sorprendido En noches le farás de amor Cantar es de tiempos mejores Cantar es risueños Que huelen a flores Y alientan en sueños de amor Marinela con su cantinela Busca el olvido a su dolor Pobre marinela Ese bien que anhela No lo da ese amor Aplausos Ure Aplausos 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 Mujercita que amante nos espera, impaciente si tardamos en llegar Esos son mis ensueños de Quimera, y en la vida no los pude realizar He cruzado en los inviernos Rusia entera, cuando el lodo baja hacia el mar Y otra vez al se atraer la primavera, y era el miembro de flores al bebar Pero la mujercita que me espera, ni aún en sueños mi ilusión pudo alcanzar Me consuelo en mis sueños al pensar No es triste la Siberia, la barca de monter, lo asusta la miseria Si se aguarda el placer, no le atenta morir al soldado seguro de vencer Pero no es sufrir, el sufrir por amor, si se quiere a una mujer Y así soñando, paso mi vida con una pena en mi alma escondida El no encontrar un alma de mujer El recorrer el mundo sin alión Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer Pero aquella mujer con quien soñaros Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer Y así soñando, paso mi vida con una mujer sola con mi abuelita lejos, muy lejos de aquí, tenía todo cuanto soñé, cariño y rosas en mi jardín, con más ventura no soñé porque no la conocí, mis sueños eran color de rosa y de azucar y de jadir, y mi abuelita viéndome reír, algunas veces me decía así Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, que ascen de ti Era lo mismo que el vendaval tranchó la espiga de la miel La turba roja pasó cruel Los ruiz señores que tanto he Al ver que ya no había hermosas dejaron mi jardín Tiene el pelo blanco de mi abuelita, también un día lo perdí Hoy que estoy sola, sole de sufrir, yo oigo a mi pobre corazón decir Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, que ascen de ti Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá Cádius cá Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá Cádius cá, 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 Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá, Cádius cá ¡Gracias por ver el video! 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 La lluvia de primavera, por la mañana mojó, las calles de mis madrines y en el jardín la flor. Al llegar a la Moncloa nos encontramos los dos, en medio de un charro grande que tanto miedo a mí me dio, tú me cogiste entre tus brazos con mucha fuerza y con decisión, y entre tus brazos de mar, de mierda de un chapuzón, y entre al gafaro hace golpes. En risas de algún chulón, tú conseguiste que no mojara, mis tapaditos te echaron. Yo al pasar entre tus brazos, yo te miro, la gran amor. Yo también, pues te quería, quizá, pero menos que Dios. Recuerdas aquella tarde que me juraste amor, el cielo sin una nube y se ocultaba el sol. La lluvia de primavera, por la mañana mojó, las calles de mis madrines y en el jardín la flor. Madrid, mis años mejores, su recuerdo me abraza, la plaza de oriente su ardiente sol. Y junto a reyes de piedra, con hojas secas, su casa, en donde jugando sentí el amor. Había un balcón pintado y azulado su balcón, con palma inaccesible y visillos de color. Y el rey Felipe en la plaza, dando frente al emirador. Recorriendo estos montes tengo el recuerdo de su casa y las noches del teatro real. Y el coche que cubrió la nieve de Navidad. Que dulce es la emoción de un bello recordar el sueño de Madrid. Madrid, mis años mejores, su recuerdo me abraza. El abanico y el puro emitió el senador. El oro en su columpia, resumiendo de hablador. Y el rey Felipe en la plaza, frente a aquel mirador. Y el rey Felipe en la plaza, frente a aquel mirador. Y el rey Felipe en la plaza, frente a aquel mirador. Y el rey Felipe en la plaza, frente a aquel mirador. Y el rey Felipe en la plaza, frente a aquel mirador. de pronto se partidó. ¡Gracias! ¡Gabilón! ¡Gabilón! ¡Que con un plumaje de paloma traidor me rompabas y ansioso buscabas el nido de mi querer! ¡Gabilón! ¡Vete a volar por otro cielo y deja mi nido! ¡Te he desconocido! ¡Levanta tu vuelo que no te quiero ver! No es el que tú no me quieras La causa de mi amargura Es que sin saber quién eras Cometí la locura de quererte de veras Abrí mi pecho un cariño Cariño de mi ilusión Y no tengo más que pena Y rincón y coraje Dentro del corazón Y no tengo más que pena Y dolor y amargura Y dolor y amargura Dentro del corazón Así que se devuelvan a mi poder Y dolor y amargura Y dolor y amargura Y dolor y amargura ¿Qué está esto muy bajo? Pues yo no me tiro. ¿Usted me comprende? Yo le he comprendido. Yo quise decirlo. Algo que me ofende. Es que no le escucho. Es que usted ya me entiende. Vaya día hermoso. No está tan buen día. ¿Ah, sí? Yo creía... ¿Qué? Nada. No sé. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a decirlo? Parece mentira. ¿Quién lo iba a creer? ¿Está usted suspirando? ¿Yo suspirando? ¡Qué gracia! Es que iba a decirla. Mejor es no decir nada. Recuerda que el día que nos conocimos, si acaso volviera, no puede volver. ¡Qué tiempo perdido! ¡Qué tiempo querido! Que pronto se fue por allá en la vida jamás volver. ¿Está usted más guapa? Pues no lo sabía. Si yo me atrevese. ¿De qué me diría? Que yo soy muy poco. Yo me estoy ofendiendo. Es que... No termine. Es que... No tiene usted arreglo. No sé lo que siento. No sé qué me pasa. El pecho me abraza. No sé cómo es el pecho. ¡Qué triste es querer! ¡Qué tiempo has acerido! ¡Qué tiempo perdido! ¡Qué tiempo querido! Que pronto se fue, para allá en la vida jamás volver. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempo perdido! ¡Qué tiempos queridos! ¡Qué pronto se fue, para allá en la vida jamás! ¡Volver! 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 Volver! ¡Volver! 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 Ya lo he entendido. Dile estas cosas con sentimiento, pon en tu acento mucha emoción. Quiero que entienda, que me comprenda como le quiere. Quiero que entienda, que me comprenda como le quiere. Tres horas antes del día, la lunita buscaba el sol. Iba de estrella en estrella, ahí buscando su desplazamiento. Tengo un querer para esperar, que por los ojos entró. Voy de suspiro en suspiro, buscando su corazón. La primera rosa, la más primorosa, que de mis rosales al ofrecérsela diré. Tómala, tómala que es tempranera, y tu corazón y el mío dentro van unidos como un solo ser. Tómala, tenla dentro de tu pecho, guarda con siete llaves pa' que ya en la vía se salga de él. Tómala, tómala, mi querer te lo da. Tómala, tómala, mi developer, guarda con EH Tómala, si te lo da. Tómala, mi tutorится. Toda la gente lo sabe, y alguien de mi vida no, rico nero, rico nero, rico nero, o si yo te pienso de querer, de verdad. Y a mis horas felices me alegre vivir, todo luz, risa y esperanzas, no volveréis a mí. Si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar, de sabor, llanto y amargura, solo podré alcanzar. Eres mi mujer, la que yo quiero, y a ti sola di mi corazón. Yo no sé fingirte, ni pensé en la traición, ni sabré mentirte, nunca con mi pasión. Si sufro caleando, respeta el silencio. Hablar no es posible, pues debo calear, y a ver si es tormento, sufrir sin amor. Yo no sé fingirte, ni sabré mentirte, ni sabré mentirte, ni sabré mentirte. Debo que me mire en tus ojos, sueño con tu amor ser feliz. Amé, como el sol a la mía es tu calor. Amé, tus caricias viviré. Besos calmarán mi amargura. Besos de tus labios, mujer. Me alegre vivir, no puedo olvidar ni aquella paz que gocé. Hay tiempo feliz, ya no ha de volver el bienestar que perdí. Para siempre se fue la luz de mi ilusión. La vida toda alienta mi acción. Viva, dominaré todo mi pena. Siento la esperanza perder. Lloraré mi amargura. En tus brazos, mujer. Con él, mi esperanza va. Tenglando, le espero a ti. Dios sabe, se volverá triste de mí. Tenglando, le espero a ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí llorando moriré, por el vivido yo. ¡Oh, Dios mío! Marchaba a ser soldado cuando el voto le salió a despedir, la vota que le amaba y que quería con él partir. Anda con Dios, soldadito, que a las banderas te vas, yo te prometo y te anuncio que vas a ser general. Y el soldadito le contestaba, paloma mía has de volver, y en nuestra boda serán mis arros, los entorchados de brigadier. Y él ya se queda sobre el ribazo con el pañuelo diciendo adiós. Lo prometido del soldadito hasta que apenas se ven los dos. ¡Oh, Dios mío! Lo prometido del soldadito hasta que apenas se ven los dos. Ya cumple la noticia, la palabra que la entendió. Y él ya le aguarda pensando que si no ha vuelto a escritar para venir con la faja de capitán general. El soldadito no la contesta, cuando le escribe cartas de amor. Y ella está triste la pobrecita, porque sospecha que se murió. Y él la dijera que el soldadito sueña en los trazos de otra mujer. Y que en su boda fueron lazadas los entorchados de brigadier. El soldadito no la contesta, cuando le escribe cartas de la faja de capitán general. Y los soldaditos no la contesta, cuando lees清ik las Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!